Hola, mi nombre es Iria y este es el podcast videoblog de tejido y crochet número 58. En él os voy a explicar de proyectos finalizados, de proyectos que llevo en curso y después, hacia el final del vídeo, os enseñaré una excursión que hicimos a la montaña. Bien, durante el vídeo también os enseñaré imágenes de dicha excursión. Perfecto, pues empezamos con proyectos finalizados. Mi primer proyecto finalizado, bueno, antes de eso os voy a decir que en redes me podéis encontrar como Agulles and Fields. Os lo dejaré aquí apuntado para que os sea más fácil encontrarme. Ahora sí que empezamos con proyectos finalizados. Mi primer proyecto finalizado y como podéis ver es el Saravia. Os lo enseño. Lo llevo aquí con una faldita tejana. Así todo es muy... Bueno, no sé. Me gusta. Es un jersey que yo he decidido que quería ancho. Como sabéis, siempre me gustan los proyectos más bien tirando a ancho que he ajustado. Y con esta idea utilicé una talla 4 en el patrón Saravia de Belén de Fernández en Ravelry. Y es nuestra Belén de tejer en inglés. Vale, muy bien, pues yo este patrón fue un regalo que me hizo Mercedes y lo tejí el año pasado por el verano. Pero lo hice con algodones, restos de algodones y no le puse otra vez, otro hilado. Nada más lo hice combinándolo con restos que tenía de algodones. Este año también tengo muchos restos de algodones. De lo que tejí el año pasado, tengo muchos restos de algodones. Además de restos de alpaca, porque el moher a mí me pica y no lo puedo llevar. Y me gustaba mucho la alpaca, que es finita, que en 50 gramos tiene 400 metros. Para utilizarla como en el patrón nos proponen de hacerla con moher o otra fibra que a ti te guste. Entonces, como tenía muchas y continúo teniendo porque no he podido finalizar por falta de alguna. Y bueno, me sobraba, pero no lo suficiente como para continuar haciendo repeticiones tan anchas. Vale, entonces, pues decidí utilizar tanta lana de alpaca, que os la he enseñado del color, cada una del color que tenía. Esta, por ejemplo, la utilicé con este y salió este color de aquí, ¿vale? El rosa, por ejemplo, el rosa con una alpaca rosa que casi queda el mismo color, está igual. Bueno, tenía en cada color, utilicé una alpaca que se le pareciera bastante al que tenía como color de algodón de drop safran, ¿no? Que tenía bastantes restos de proyectos del año pasado, y entonces le añadí mis restos de alpaca que también tenía de haber tejido otros proyectos en anteriores años, ¿no? Bueno, el color sólido de los elásticos en el cuello, bueno, de cualquier de los elásticos, es un algodón de... Bueno, os lo dejaré por aquí escrito, que no encuentro ahora mismo la etiqueta, que es Shepshe o algo así, ¿no? No lo encuentro, qué cosa más rara en mí, ¿no? Nunca encuentro las etiquetas cuando las necesito. Vale, pues es un color, hay un algodón también muy finito de esta marca que os dejaré escrita por aquí, y fui haciendo este color solo, sin mezclarlo con ninguna alpaca, ni tampoco lo utilicé, como el patrón propone, una alpaca o un color o un finito, el patrón propone uno del color que a ti te apetezca, más otro más finito para acompañar, ¿no? Dos colores. Y entonces vas tejiendo siempre con aquellos dos colores y cuando llegas a la raya finita, sueltas uno de los hilados y tejes con uno solo. Y vas retomando según la franja grande, retomas con dos hilados y la franja pequeñita con uno de ellos, ¿no? Y así va saltando todo el jersey. Yo no lo hice así, hice cada color con su pareja más o menos y aquí utilicé un algodón solamente. Vale, como os he dicho, he utilizado la talla 4, la 3 y la 4 eran igual para la parte del cuello y utilicé esta talla, la 4. Me apeteció, como veis, queda muy ancha, pero es por las agujas utilizadas, ¿no? Porque utilicé aguja del 4 para el elástico del cuello y 4,5 para el cuerpo. Yo tejo suelto porque no enrollo el hilo en ninguna zona para sujetarlo, por ejemplo, y lo llevo por siempre suelto. Entonces, claro, me queda el punto más abierto o no, según... Yo creo que me ha quedado una trama bonita, pero el jersey me ha quedado como tipo poncho, que a mí me gusta. Como habréis visto en la foto o en los vídeos que veréis a continuación, pues me queda, para mi gusto, me queda perfecto. Como un poco tipo poncho, un jersey charabia, tipo holgado y tipo poncho. Es la función que yo buscaba cuando tejí esta segunda versión del chal, ¿no? Uy, del chal, no, del jersey, perdón. Pues entonces... Una mosquita. Pues entonces es lo que os quería explicar, ¿no? Que es un jersey que se inicia desde arriba para abajo, se hacen vueltas cortas, arriba. Yo también le regalé alguna vuelta corta en mi proyecto en estas tres primeras franjas. En estas tres primeras franjas, por detrás, tiene una vuelta de ida y otra de vuelta del revés. Entonces, sí, una y una. Les regalé más en la espalda que el delantero, porque así veo que me sube un poquito más de arriba y no me queda tan escotado. Que esto se ha dado un montón. Esto se ha dado un montón. Lo he llevado ya dos o tres veces y se ha dado un montón. Cuando me lo probé por primera vez, me quedaba mucho más levantado de aquí de la espalda. Pero bueno, como siempre lo voy a llevar, o casi siempre lo voy a llevar con ropa debajo, pues como que no me va... Es ancho para que transpire el aire. Muy bien. Pues nada más que contaros. Hice la altura que a mí me vino bien y que yo llevaba en mente. La manga es... Yo recogí todos los puntos y reducí alguno hasta llegar a la parte rosa. Reduje algún punto, pero aún así me quedó... Bueno, tenía que haber hecho mucha más manga y haber reducido más, ¿no? Digámosle. Reduje algún punto, pero no hice las disminuciones que decía la Belén, porque sabía que no iba a ser un jersey para llevarlo solo. Me lo he puesto hoy, pero realmente lo voy a llevar con camisa o camiseta, porque como... Me voy a tirar para aquí. Como estáis viendo, es súper anchito. Y bueno, y veréis que es muy anchito y de manga también. Y entonces debajo va a salir otra... Otra manga. Que, bueno, era la idea que yo llevaba desde un principio porque no sabía si iba a tener, para seguir la continuidad de las lanas, no sabía si iba a tener suficiente para hacer las mangas. Os expliqué en el diario de tejido que os filmé hace unos días. No hice podcast porque tenía tos y al poco tiempo de hablar, se me irritaba la garganta, es una tos alérgica o nerviosa, como le queráis decir. Paso algunas temporadas así, me molesta y entonces, pues, tengo... Al poco de hablar, pues me entra como una tos y me empieza a picar la garganta y no puedo remediarlo. Así que lo que hice fue hacer como un poco un diario de tejido, algo como filmaciones cortitas que me diera tiempo a cortar y que no llegara, bueno, al extremo de que se me escapara tanto la tos. Y es que no queda muy bien. Bueno, hice otro invento. Vuelvo a los podcast porque ahora, de momento, pues, ya estoy mucho mejor. De acuerdo, pues, con el jersey Saravia de la Belén Fernández o ya no os cuento nada más, estoy encantada. Como veis, y os dije, cumplo un propósito de este año que es finalizar un proyecto más. Un tejido ya es el número 8 en el mes, en todo lo que llevamos de año y también cumplo el reto de las rayas. Yo quería hacer un jersey de rayas, pero no, pues, como difuminadas o más, o que se fuieran menos, sino un jersey de rayas que me viera, ¿no? Que se viera, se viera de verdad. Y me dio la oportunidad todos estos hilados de aquí. Y, aunque me sobraron de algunos mucho que también tendría que hacer otro proyecto con ellos, esto de acabar los restos no se acaba nunca. Muy bien, pues, nada más que contaros del jersey Saravia. Encantada y creo que lo voy a disfrutar mucho en ciertas ocasiones. Perfecto, segundo proyecto finalizado. Mi segundo proyecto finalizado es el... Bueno, lo voy a decir en castellano, una manera de decirlo un poco extraña. Painting Babes del Stephen West. Este es el segundo proyecto finalizado. ¿Veis qué bonito es? Este es un chal asimétrico. Queda súper bien y muy chulo. No sé si os estoy enseñando. No, os enseño el derecho. Pues este es el Painting Babes del Stephen West. Es un chal que tejí y... Empecé mucho más tarde de la custom parting, pero me uní a un grupo de... A un cal que hacen en... Que hicieron en... Bueno, que están haciendo, vaya, en Telegram y entonces de un libro del Stephen West que es todo de chales. Y entonces, pues, mira, cada una teje el que quiere y yo me inicié tejiendo este que ya lo tenía comprado, ¿no? Y me encanta. Es un... Un chal precioso. Es un poco difícil. Yo no sé cómo se pone esto porque, claro, dices, ¿y esto cómo lo pones esta gente? ¿Ves? Sí, lo puedo poner. Lo pondríamos así. Y me quedaría, pues, la mar de vómito. Lo tiraría así. Quedaría un poco ancho y tal. Os lo voy a enseñar. Bueno, también veréis las fotos y así. En Instagram ya las he colgado. Es un poquito... No sé si quedaría así. No tengo mucho... No tengo mucho arte. O este para aquí. No sé. No tengo mucho arte poniéndome un chal de estos, pero yo creo que sí. Si no lo pongo así para el hombro, que sería el caso, así. Y esta puntita así. Ellos le dan más puntitas. Se lo ponen por la cabeza. Pero, claro, ellos son... Es marketing, ¿no? Yo no lo voy a llevar así. Pero, bueno, creo que queda muy, también, muy estiloso, ¿no? Y también lo puedes llevar sin necesidad de que sea solamente para abrigar. También te lo puedes poner, pues, por ejemplo, para que el outfit de que lleves ese día, pues, si es un poco soso, como un jersey gris o alguna cosa de estas, pues, quede la mar de bonico, ¿no? Bueno, yo estoy feliz y contenta con este... Fui al campo a hacer fotos y me traje alguna herbita. Bueno, a la montaña. Y me traje alguna herbita. De allí. Vale. Herbita no. Hierba. De allí, del campo. Vale. Pues, perfecto. Es un chal que tiene ondas. Es el... El trabajado del chal sería con ondas, como veis. Y tiene un icor tanto en un extremo como en el otro extremo. En los dos extremos del... A la vez que tejes, tejes un icor. Y después, abajo, por finalizar, al finalizarlo, también harás un icor. ¿Ves? Sí. Las finalizaciones son icor. Después, pues, son rayas. Va variando según las rayas. Puedes utilizar restos de colores y tomas un color principal que sería el que hace el dibujo de las ondas, ¿no? Que consta de cuatro pasadas y es el que te hace pensar un poquito, ¿no? Bueno, pensar. Es en el único que tienes que hacer un poquito de atención hacia lo que estás tejiendo. Pero después, las otras son pasadas de derecho y de revés. Yo he utilizado una aguja del tres y medio para tejer este chal porque el... Y retas porque a mí el revés y este chal llevan mucho revés porque, como veis, no es un chal que tiene dos caras, ¿no? La del derecho y el revés. Que queda diferente. Igual quedan igual de bonitas si se te pone de un lado para el otro. Pero que sepas que tiene dos caras y por una se ve el derecho y por la otra los revés de la labor. Hay muchos revés. Y yo el revés con agujas circulares pues como que no se me da muy bien. Ya lo he explicado muchas veces que estoy acostumbrada a hacer el revés de los años en que tejía con agujas rectas y, bueno, decidí, como podía hacerlo, decidí hacer este chal con agujas rectas y así el revés me hacía ir más rápida solamente por experiencia. La experiencia que me da de haber tejido tantos años de joven con las agujas rectas. Vale. Como trabajo muchos proyectos a la vez no soy de un único tejido pues me descansa la espalda no padezco me descansa tanto la espalda como las muñecas y los dedos me descansan de posturas porque igual hago ganchillo que hago vueltas circulares ¿no? Con el jersey punto derecho por decirlo así y después pues puedo utilizar las agujas rectas que las heredé de mi madre y y alguna de mi suegra o amigas de mi suegra que me las pasaron hace muchos años cuando ellas dejaron de tejer ya más o porque las necesitaba por algún motivo y ya me dijeron quédatelas ¿no? Y entonces las voy utilizando me me encuentro bien y me gustan como veis yo solamente he cambiado dos veces de color uno el color oscuro muy oscuro para hacer punto derecho y el color blanco bueno no me yo creí que me había equivocado al elegir este color blanco porque no soy de bueno voy a salir de mi zona de confort y voy a utilizar colores un poco más menos serios ¿no? más vivos porque veo que también se pueden llevar vale entonces pues lo que me recomendaron que sí que lo pusiera y ahora estoy contenta por haber tomado esta decisión ¿no? entonces lo que os digo vas aumentando se inicia desde esta puntita yo no lo hice bien esta puntita yo no la hice no la hice bien la hice del derecho cuando empecé el chal tenía otro chal empezado y creo que me equivoqué y utilizaba el punto que nos comentaba el diseñador a partir del del Icore pero no era así el caso el caso es que tenías que hacerlo desde contando la trama del dibujo y contabas a la Icore entonces aquí me quedó pues un poco como veis estaréis viendo si podéis ver ¿ves? aquí un poco churro ¿estáis viendo? aquí me quedó un poquito diferente no lo sabía hacer bien después utilicé todo en vueltas del derecho en el derecho de la labor y el revés en el revés de la labor porque no entendí muy bien cómo se hacía esta textura de ondas pero después cuando lo retomé otra vez pregunté porque a mí este pellizco no me acababa de convencer pregunté en el cal y me contestaron que era porque tenía que haber cogido el punto del del Icore también en el revés de la labor los tenía que contar vaya no sé si en el derecho pero los tenía que contar ¿no? el el Icore lo tenía que contar y ponerlo en las explicaciones del en las explicaciones no del gráfico sino en las explicaciones que nos ponía escritas el el diseñador vale y entonces pues ya me fijé mejor busqué un vídeo sobre cómo se hacían las ondas y vi cómo se hacían las ondas y entonces ya volvía a leer el patrón y enseguida fue sacar las explicaciones ver sin saber inglés en un momento nada más tenía que dejar apartado muchos proyectos que llevaba en curso y dedicarme totalmente a él en un principio dije nada más voy a hacer porque el patrón pide más de 600 metros del color principal que sería en mi caso este color así como matizado y nos pedía esta 600 y algo de metros y después del color secundario el que tú quisieras utilizar restos madejas pequeñitas cualquier cosa que quisieras utilizar para hacerlo más vistoso o menos vistoso el 600 bueno el chal pues el helado tenía que tener también otros 600 metros yo no los he utilizado he utilizado 400 no llega bueno si 400 metros porque tiene es una mal abrigo y tiene 429 metros en la madeja así que yo he utilizado unos 400 metros en de mi color principal y ya dije yo ya tengo suficiente porque primero que para enrollármelo y llevarlo como ves para llevo la chaqueta y para llevarlo así y que mi cuello esté recogido pues como que tengo más que suficiente no me hace falta más más tejido y yo dije pues con estos 400 tengo bastante y entonces cuando he finalizado el color bueno lo estaba enseñando del revés el color principal cuando he finalizado este color principal pues he cogido y he dicho ya no ya no hago más ya acabo el chal me faltan unas cuantas repeticiones que serían unos 200 metros de el color principal para que queden estos chales tan voluminosos pero el señor que diseñó este patrón el Stephen West es una persona muy mayor y yo hago 1,50 y de poco entonces como que no puedo llevar esos chales tan mantas pues no podría ya no podría ni llevar el bolso ni la compra ni nada ni mi tejido ni nada porque me pesaría demasiado iría cansada todo el día entonces decido hacerlo con las medidas que a mí me van mejor y me proporcionan confort a la vez que me quedan la mar de yo creo que bien bonitos vale pues lo tejí con las agujas del 3,5 utilicé tres colores hice hasta 400 metros de la lana principal el color principal y esta es lana babi merino de mal abrigo a mí me va bien porque no me pica y tampoco no me pica me va bien de momento me va bien porque es muy finita si hace frío si hace calor como ahora que ya empezamos con la calor pues menos pero bueno yo creo que ya no tengo nada más que deciros de este chan ya he acabado y hemos finalizado mis proyectos que he finalizado que son dos que añado a mis propósitos de este año ya llevo nueve proyectos en lo que llevamos de curso creo hay de año creo que voy bastante bien ahora pasaremos a proyectos en curso de acuerdo vamos a proyectos en curso lo estoy tejiendo unos calcetines vainilla lo estoy tejiendo que ahora se me ha enganchado lo estoy tejiendo con una lana de regia y los he empezado pues tanto por la parte de o así los empecé por la parte de fuera como por la parte de dentro y ahora llevo este calcetín que es vainilla lo empecé desde la puntera que hice un vídeo para ello porque quisiera enseñarle a mi hijo para que le enseñe a una amiga a tejer unos calcetines y eran lo más fácil ¿no? entonces pues empecé con esta lana de regia que es algodón hacer una puntera de 12 puntos hice mis aumentos como echando una lazada hasta llegar a 30 puntos y luego hice lo que tengo de planta o a mí me lo pareció hasta un trocito antes de llegar al talón y entonces empecé a hacer el talón de vueltas cortas ¿ya? que está espera es que tengo este otro empezado que os lo quería enseñar he empezado a la puntera a ver si no me caiga bueno pues este es el el me ha quedado un poco ancho yo no sé porque lo hice con Magic Blue Magic Blue y a mí no no me ha quedado muy bien esto de aquí yo lo suelo hacer con las agujas pequeñas y entonces aprieto y creo que no me queda tan tan ancho esto de aquí pero de todas maneras aún no los he lavado y podría ser probablemente que me quedaran mucho que encogiera un poquito porque esto es algodón y poliamida para darle elasticidad he hecho la la caña y ahora voy a cerrar el elástico ¿vale? bueno es una un algodón muy 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 amoroso y creo que me voy a hacer los calcetines de verano todos los calcetines de buen tiempo verano para ir con calzado cerrado pues creo que me los voy a hacer de esta de este género a ver qué tal me se dará me estoy divirtiendo me gusta hice unos vídeos para enseñar y ahora estoy esperando a que el el chico quiera aprender a hacer el elástico y el cierre porque se ha quedado aquí parado no le ha salido un poquito más de trabajo y ahora no está al tanto bueno de todas maneras yo voy a continuar como voy a hacer más más calcetines pues de estos de verano pues si no será en el vídeo de con este color será con otro o bien a rayas o mezclando como hasta ahora había hecho este es mi proyecto mi primer proyecto en curso en curso sí lo digo bien mi primer proyecto en curso vale mi segundo proyecto en curso es de ganchillo es un jersey que voy a hacerme también para aprovechar restos de no de de puntas no son restos de puntas son restos de ovillos me quedaron algún ovillo por tejer el año pasado sin el proyecto huérfano de proyecto y entonces este año no sabía qué hacer con él ves este hice un chal y me quedó casi todo un ovillo son los chales lo que pasa con los chales del hués que necesitas un ovillo y parte de otro y a veces cuando lo ves tan voluminoso tú dices ya no quiero más y entonces a lo mejor nada más has gastado pues 50 metros o 100 metros de una bolita de una madeja de de 100 gramos 400 metros y esto a veces es lo que me ocurre muchas más veces o hice un jersey de la el jersey camiseta vitamina de la julie knitting paris el verano pasado y me sobró casi todo el ovillo del segundo ovillo entonces son y hay mucha lana para ser un resto hay mucha lana hilado para ser un resto pero a mí ahora me servirá para hacer un jersey y entonces como no tengo mucha lana hay algodón que el máximo algodón que tengo que es un ovillo de 400 metros no dos ovillos uno de 400 metros y el otro igual hay 300 o 250 o algo así no lo he pesado pero es el que tengo más de este color así como salmón después uno de este veis este que habéis visto esta es una bambú de de rosarios 4 del año pasado que también me hice una parte de la camiseta vitamina este también es de un chal del hues que me hice hace algún tiempo el boneyard quiero decir que tengo aquí unos cuantos algodones y que con estos algodones me voy a hacer una camiseta de ganchillo que lo estoy tejiendo con el ganchillo número 3 y esta camiseta se llama es de la Susi Miu y se llama amigo fiel ella la hizo para recoger beneficios o para alguna gala o para alguna cosa y lo dejó gratuito o este patrón porque no está en Ravelry está en su blog si lo queréis y es gratuito y era para sensibilizar o para ayudar a los perros galgos algo muy una historia muy bonita y que me dio a hacer este tema pues hacer el ganchillo voy a hacer un poquito más ancho el delantero que la espalda voy a hacer un invento porque a veces como en este jersey al querer hacer la misma parte delante que detrás yo no quiero que delante se me marque mi barriga porque me gusta en esta zona de aquí ancho pero a veces en la espalda veo que me queda me sobra me sobra un poquito de tejido entonces he decidido que a lo mejor voy a poner menos puntos en la en la espalda y en delante pues probándomelo voy a poner un poquito más de puntos por decirlo de alguna manera y que me queda así como sueltecito bueno no lo sé todavía estoy haciendo un invento como va por partes este jersey lleva dos partes pues voy a probar de hacerlo así a ver si me queda bien en la chaqueta no me acuerdo una chaqueta de ganchillo que era de granis que ahora no me acuerdo como se llama os la dejaré aquí escrita o veréis la fotografía ya hice esto en la espalda hice una talla y en el delantero hice dos Ami Christopher era pero no me acuerdo Ariadna la chaqueta Ariadna la chaqueta Ariadna de la Ami Christopher era y era de ganchillo sí que no me acordaba y era de ganchillo y ya utilicé esto hice la espalda más estrecha que el delantero porque veía que la parte y me queda bien y me gusta vaya bueno pues esto que voy a intentar hacer lo mismo con este chevron es una textura chevron y va a rayas también este es el podcast de las rayas muy bien pues estoy ilusionada me gusta creo que me va a quedar bien voy a hacer con el material que tengo más voy a hacer cuatro vueltas y de estos que tengo menos voy a hacer dos vueltas y cuando se me acaben pues igual hago algún invento ahora tendré que hacer también las dos partes igual este es un jersey como veréis en la fotografía de manga larga y yo no sé si me va a dar para manga larga media manga o manga corta así que así que iremos viendo voy a intentar hacer un jersey de ganchillo por partes con la aguja del número de crochet del número 3 a rayas aprovechando restos un poco más voluminosos o de más cantidad de metros que en este del del Sararia de la Belén vale muy bien pues este sería mi segundo proyecto en curso mi tercer proyecto en curso sería no sé si lo habréis visto pero es el Diggory Ben de la Isabel Kramer es un jersey top down con vueltas cortas haré unas mangas aquí lleva un bolsillo he hecho unas pasaditas nada lleva un bolsillo que supongo que luego saldrá de aquí para abajo y lo tendremos que coser en algún momento y ahora cuando haya dado un par de vueltas más empiezo con un como se como se llama con un color que es también nada más una 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 franja una franja con color en la parte de abajo y en el bajo de las mangas bueno he decidido que serán hacia el verde que veis por allí no en estas tonalidades verdes porque lo quiero aprovechar para unos pantalones que tengo de color verde y entonces ahí en el bajo pues le quedará la mar de chulo este jersey pues como que yo le he hecho un poquito más de vueltas cortas porque lleva vueltas cortas en la parte de detrás nada más iniciarte después del elástico pero yo también le regalé vueltas cortas en la parte de atrás cuando se supone que has acabado más o menos el canesú o vas a acabar el canesú pues le di tres o cuatro vueltas cortas más para que así me dé un poquito más de subida en la espalda y no me quede tan abierto de la parte de atrás para que el cuello quede más recogidito que este por decirlo de alguna manera y ya está y entonces le hice un poquito más de elástico del que tiene este jersey que es de la Isabel Kramer y se llama Diggory Ben vale pues como veis llevo igual que casi en el diario de tejido anterior muy poco no he avanzado mucho pero bueno como lo toqué y para recordarlo y esta semana que entra lo va a ser mi proyecto que vaya en curso total y creo que en poco tiempo lo voy a finalizar pues os lo quería enseñar bueno en poco tiempo esto es mi propósito que sea finalizado en el mes de marzo exacto sí sí lo otro lo voy a dejar un poco aparcado y este voy a utilizarlo bueno bastante estoy utilizando las agujas del tres y medio o tres setenta y cinco tres y medio me parece y el tres para los los elásticos porque veo que hay aquí un tres pues debe ser la de los elásticos qué os diré más de él estas lanas son lanas de wall dreamers y es lana un 50% y el otro 50% me parece que es no me parece no es de algodón pero exactamente no sé si es 50 y 50 o un poquito más de lana y menos de algodón porque ahora como siempre no sé dónde está la etiqueta igual la encontraría por aquí me va a caer pues no no la encuentro a ver si no me cae no no la encuentro bueno pero va va por así va por por esta idea los los tantos por ciento de lana y algodón ¿vale? estoy me gusta creo que va a ser una un una lana o hilado que pueda llevar bastante en el invierno me parece que por la etapa en la que estoy pasando creo que me va a ir muy bien este jersey desde luego que ahora si no vuelve el frío no creo que lo pueda estrenar mucho si no es cuando subimos a la montaña en alguna excursión o vamos a ver algún familiar donde hace un poquito más de frío que aquí se me han salido algunos puntos lo voy a dejar aquí que veo que al toquetear se me ha ido un poquito del tendré que recoger puntos no pasa nada muy bien pues este es mi tercer proyecto en curso mi cuarto proyecto en curso lo tengo aquí y son de la manta que quiero hacer este año la del 2024 son cuadraditos de granny y he hecho muchos y tiene empiezas con un anillo mágico tienes lo empiezas y haces este grupito de tres con cadenetas de tres pilanets con cadenetas y vas haciendo y aumentas en los laterales de cinco y de once y acabas con unos cuadraditos de once puntos altos y dos cadenetas en el cuadradito sería así he hecho unos cuantos bastantes en todos estos días yo creo que demasiados pocos que tendría que haber hecho más pero bueno la manta irá así y ahora me toca coser quiere decir que ya tenemos todo el largo posible de la manta ya tenemos todo el largo todo el ancho sí ancho que vamos a tener de la manta que son veinticuatro cuadraditos empezamos con uno de color claro y otro de este ovillo matizado que he empezado son lanas para calcetines y tienen setenta y cinco por ciento lana y el resto poliamida todas estas que estoy utilizando son restos también de calcetines y ahora voy a poner con colores sólidos como por ejemplo estas que es me sobró de de la argüeta no sé si es filcolana filcolana argüeta me sobró de la otra manta y ahora voy a hacer esto es finísimo también me iría bien para hacer jersey así y también es lana de calcetines esta es de fabel esta otra me sobró de un jersey que hice de que no era jersey y es de ovejita B que me sobró esto fue lo que me salió de lo que me sobró de aquel jersey tres granis bueno ya está bien un recuerdo para mi manta este también es de unos ositos que hice para unos bebés y bueno también es lana para calcetines hice algo en el pelo o algo hice era unos no para unos bebés no eran para niñas eran niñas mayores para ponerlas en la estantería que hacían la comunión esto es hacían su primera comunión y me pidieron un un de esto un un osito pequeño para ponerlo en su estantería o así y les hice con lana es muy finita también es tiene un tato muy finito bien creo que va a ir bien bueno como veis un montón de cuadraditos y sigo adelante con mi manta y ahora pues tendré que coser uno sólido debajo del blanco y el otro pondré el blanco uno de aquellos sólidos en el en el blanco y el aquí pondría el blanco vale os lo estoy enseñando al revés tendría que ser así vale muy bien de acuerdo pues este es mi cuarto proyecto en curso un dos tres cuatro vale el quinto proyecto en curso que llevo es el lito el perdón es el lito a ver si es el lito de la María Walters os dejaré una foto para que veáis esta preciosidad y lo voy a tejer es de algodón el la fibra que el hilado que que voy a utilizar es de algodón y voy a utilizar el color principal va a ser el color blanco roto que no se ve muy bien pero es un blanco roto no es muy blanco blanco este color también que dice ser el 61 y después el número 1 que es este rosita bueno voy a hacerlo igual muy muy bebé pero no me importa quiero decir igual parece muy dulce pero es que no tenía otros colores tengo muchos de este color no sé qué jersey quería hacer pero tengo muchos de este color y después tenía estos sueltos un un ovillo os enseño los enteros para que queda mejor y tiene la etiqueta de drop safran y o safran safran de drop safran y es algodón y tiene es un fingering no lo suficiente a lo que pide el patrón porque pediría que tuviera en 50 gramos 280 y algo de metros este tiene 175 metros pero es que lo probé con este hilado y no quedaba muy bien porque lleva una textura y la textura no se marcaba muy bien o yo no veía que se viera en el color que yo había pedido que es esta textura de aquí todo el jersey llevará una textura más como habéis visto el color word en diferentes colores y entonces es una camiseta lo voy a hacer de manga corta como está en un principio porque del blanco tengo para hacerlo hacerlas luego solas en blanco en blanco bueno en este blanco roto para hacerlas sin color word ni textura para hacerlas lisas las podría hacer de manga larga pero no sé si me acabo de así que de momento va a ser igual que la fotografía que habéis visto en manga corta para ahora para cuando llegue la primavera bueno la calor no primavera verano pero si no la calor cuando me lo pueda poner y como veis he empezado con el va por partes y ahora vamos a tejer en recto y estoy haciendo este trocito de aquí creo que voy también bien encaminada aún tengo que hacer un trozo porque esto no sé hasta dónde llega pero bueno aún me quedan unas repeticiones que hacer y va aquí en medio como trabajamos en vueltas derecho y revés y yo el revés me es más cómodo con agujas rectas pues en plano pues he decidido como tengo agujas del 3 igual en hay del 3 sí del 3 igual en circular como en rectas pues he decidido hacerlo así y ya está como veis tiene una textura que creo que esta vez se ve bastante no sé si se ve bastante se ve mejor por aquí bueno que esta vez se ve bastante y después llevará un color entre medio de las dos cuando lleguemos a la parte central porque ahora haremos el delantero y la espalda por separado y después pues podremos unirlo en circular y yo creo que me va a quedar bastante bien digo yo ahora de momento estoy ilusionada además de estar traduciendo un patrón en 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 inglés y lo estoy en por partes y lo estoy entendiendo a a la primera he de decir que es mi segundo intento porque yo ya lo intenté iniciar en el verano pasado pero lo dejé porque bueno lo dejé allí como olvidado y ahora lo vuelvo a retomar pero con otros hilos sí con otros algodones vale pues qué te iba a decir dice que tiene holgura positiva de 15 a 20 centímetros yo lo encontré este jersey en la revista Laine pero está en Instagram uy en Instagram seguro que sí en Ravelry es un diseño del 2022 vale hay tallas de la 1 a la 9 y yo no sé me parece que voy a hacer la la 3 de momento me estoy guiando por la 3 porque como tiene una holgura de 15 a 20 centímetros pues hombre como samarreta samarreta no se dice pero es mi inventiva como camiseta jersey de verano pues quiero no llevarla tan ancha como estas que a mí me gustan que tengo unas faldillas tampoco se dice tengo unas faldas sí 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 no sabía cómo traducía tengo unas faldas que son chulas en negro como esta que llevo aquí que es tejana después otra que sí que es como un poco brillosa que creo que le puede quedar muy bien vale pues por si no entendiera igual pido ayuda pero yo creo pero yo creo que de momento por las por las zonas pero creo que por el momento puedo entender cómo lleva la construcción porque me ayuda mucho el que hiciera el año pasado también la lidia ti que es también por partes que empiezas por el hombro luego recoges puntos pues ella será así empiezas por los hombros luego recoges puntos tanto para la espalda como para el delantero va a ir así un poco me parece y como ya tejí esta 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 camiseta el año pasado pues he ido a buscar mis notas y creo que voy a ir bien encaminada vale estoy ilusionada de acuerdo pues creo que ya he finalizado proyectos en curso ahora pues vamos a ver lo que sueño hacer de acuerdo primer proyecto que sueño hacer y empezar en los próximos días al menos esta primavera quiero decir que sueño hacer esta primavera vale pues el primero que quiero tejer y lo tengo dentro de mi bolsa que me tejí había de ser un bolso y al final acabó siendo una bolsa de de proyectos me gustó más vale pues tengo estos dos algodón bueno este es como un no es algodón es el bueno ahora no me sale a ver si lo encuentro ahora no me sale el nombre de la fibra es como unos un lino es un un lino de la marca drops y que es el vele velle o algo así y esta es de la marca katia que son unos ovillos yo no sé si aún están esto es del linda ni idea pero hace como un matizado y no me gusta el solo y entonces lo quiero mezclar en unas rayas y voy a utilizar estos dos que ya lo he deshecho este jersey tenía que ser un sabela tenía que ser un sabela de la isabel kramer que al final no me acabó no acerté la talla para camiseta de verano no acerté la talla y ahora voy a hacer el dingley del esto es como no se dice así os lo voy a dejar por aquí puesto os dejaré la fotografía también de la isabel kramer que son es un jersey camiseta de manga corta si tú lo quieres o si no de manga larga también lo puedes hacer todos los patrones de la isabel kramer te da la opción para poderlos tejer de manga larga pero yo tanta raya de manga larga como que tengo bastante con el sadavia así bueno estos son colores muy dulces también lo podría hacer pero hasta que no lo había tejido de momento mi pensamiento es hacerlo de manga corta como está en la fotografía de manga corta y es lo que quiero empezar camisetas de manga corta para cuando empiece el buen tiempo pues poderlas estrenar ya porque si no enseguida llega el verano verano y si no es el rato del aire acondicionado no puedo llevar esto tan que transpira bueno si transpira también no sé pero me da calor tiene más peso y me da más calor entonces voy con vestido voy mucho con vestido en el verano para que corra el aire y estos lo llevo menos si no a la tarde noche cuando salimos si vas a tomar algo o en aire acondicionado que sepas que vas a estar en él porque si no me da calor y quiero hacer el dingley de la Isabel Kramer vale una camiseta en manga corta muy bonita pues esta primavera es mi proyecto que tengo muchísimas ganas de hacer vale el otro proyecto que quiero hacer es con estos algodones que son de también los compré en alguna oferta algo hace tanto tiempo que los tengo que ni sé de cuando pero años de drop safran y es un algodón y tienen 50 gramos 175 metros lo voy a a tejer con una aguja del 4 o 4 y medio y me voy a hacer un ranunculus creo que bueno también me podría quedar bien pero mi intención es gastar del stash y me voy a hacer un ranunculus si tengo para la manga así larguita o echada y si no para manga corta que no tengo ninguno de este tipo tan ancho así con agujas pues también del 4 o 4 y medio siendo un un jersey un hilado un algodón que pide una una aguja mucho más finita ¿no? pues creo que la voy a utilizar con el 4 para que quede así como aireado ¿no? y bueno no quiero que quede el punto muy muy abierto haré la versión un poco recogida así que creo que con un 4 tendría bastante para y cogería una talla más para que me quede flop floppy así un poquito suelto el ranunculus pues este sería mi segundo proyecto que quiero empezar o poner en mis agujas dentro de muy poquito en cuanto finalice alguna cosa pues iniciaré las camisetas de verano después ¿cuál es el otro? vale sí es el adventitios no lo sé os dejaré la fotografía es un jersey precioso con una textura aquí delante no sé si esta textura me valdría como trenza no sé tengo que mirar todavía si se cruzan si se cruzan las si necesito aguja auxiliar para hacer esa textura de aquí delante es muy bonito es de la revista Laine también del 2022 es este patrón y la diseñadora es Olga Putano y yo tengo en la revista pero está en Ravelry este patrón tengo que comprar todavía el hilado pero no voy a tardar nada esta diseñadora pide que en 50 gramos en 50 gramos tiene que tener otra vez 350 metros yo hice la muestra y hay que trabajarlo con una aguja del 2,5 o del 3 quiero decir ya estoy acostumbrada y como samarreta pues también pero no me gusta no me gustó la textura es un lino a ver que no hago mucho ruido es un lino muy finito de yo creo que es de Rosario es de Isager es sí que había cogido mal si es que se deshace esto es un lino de Isager y es muy fino porque en 50 gramos tiene 350 metros que es lo que pide esta os lo voy a acercar esto es finísimo no un poquito más que finísimo no me gusta tan fino solo no me gusta hice la la muestra ella te pide que lo hagas con aguja la deshice es lo que lo que está aquí enrollado lo deshice que lo que lo hagas con el elástico con la aguja del 2,25 y el jersey con la aguja del 3,25 pero yo sé me quedaba muy muy aireado una un punto feo quedaba un punto a mí no me gustaba quedaba un punto feo no yo ya trabajo holgado necesitaría trabajar con una aguja del 2,75 que ya está bien para unos calcetines pero yo para no lo voy a hacer ya lo tenía lo tenía en mente estaba seguro de que me iba a ir bien pero la verdad es que no me desdigo y esta la mezclaré con una alpaca que también tengo aquí tengo una alpaca y a lo mejor podría ser este lino con esta alpaca que me saliera pero es una camiseta de manga corta entonces no lo tengo muy claro que lo quiera hacer con esto estoy pensando y si no compraré y para comprar pues una que me ha gustado mucho que es algodón y también es finita y es es hilado para calcetines y es muy finito y una camiseta de esto ya me estaría bien y ya me gustaría dentro de un fino pues de regia para calcetines algodón y poliamida también me irá de maravilla para mi cuerpo lo puedo utilizar con aguja del 3 en vez del 325 pues agujas del 3 y bueno la del 2,5 o 2,5 que ya la he utilizado y sé cómo queda la trama de la para los elásticos vale y le puedo probar a hacer y cogerla en otro color por eso digo que igual cojo esta y la hago lo que pasa que claro como tiene la textura igual se pierde y ahí estoy batallando en qué hilado comprar lo quiero hacer el Adventity Ous de la Holca Putano un nombrecito para que os riáis un rato de mí diciendo este nombre pero es que no sabría decirlo también podría que tengo de otros colores este hilado que también es fino y creo y queda todo él como suelto suelto bueno así finito que queda finito y con un 325 también me quedaría bien la trama porque ya lo he tejido en aquella camiseta y tiene 60% algodón y 40% acríleco y es un finger índice wage o yo que sé y 455 metros en 100 gramos también es finita y esta a lo mejor también si tuvieran algún mostaza o un color que se le parezca o anaranjado o alguna cosa que se le parezca al que hay en la en la fotografía y que os habré enseñado por aquí pues como que me gustaría muchísimo es una camiseta que tiene una holgura positiva de 20 o 30 centímetros quisiera que me sirviera lo de las lo de la textura que tiene si tuviera aguja auxiliar sería una trenza entonces lo aprovecharía para un reto que es el de hacer una trenza este 2024 en algún proyecto bueno te pide 30 puntos en en 10 centímetros bastante bastante yo no he llegado nunca a tener 30 puntos que más no sé qué contaros más ya está todo lo que os tengo que contar es esto ahora os dejo un poquito una una excursión que hicimos a la montaña y unas imágenes de dicha excursión ya durante el vídeo os habrán salido trocitos pequeños paseando este jersey en el próximo podcast espero prontito hacerlo os enseñaré las imágenes del chal del pues el painting babes que también le hice en grabaciones pero claro ya me parecía que meter tantas pequeñas grabaciones era a lo mejor bueno no sé si a todo el mundo le interesan estas grabaciones aquí en medio así que las iré poniendo poquito a poquito muy bien pues sin más que deciros os deseo felices días y felices y bonitos tejidos adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.